Unión fue superior, el nuevo clásico de fútbol 11 en Monte Carlo que tiene como protagonistas al último campeón de la Liga del Dorado, Huracán, y al campeón de la Liga de Monte Carlo y reciente ascendido a la categoría, el Club Unión, se midieron ayer domingo en el campo municipal de deportes el equipo dirigido por Roberto Leiva venció al Globito Un partido parejo, hay que respetarnos, Huracanes, sigue siendo Huracán siempre, siempre, hoy, mañana siempre va a ser Huracán, hay que seguir respetando, nosotros empezamos recién pero por lo menos nos fue bien en el primer clásico como dicen la gente El Enduro pasó por Monte Carlo, la séptima fecha del campeonato de Enduro del Nordeste Argentino luego de 16 años de espera, se volvió a vivir en la localidad de Monte Carlo El lugar elegido y acondicionado fue el predio de Otto Leschnik, un circuito nuevo en el cual se trabajó para presentar la competencia La organización que estuvo a cargo del grupo Aventura 4x4 de Monte Carlo con la colaboración municipal logró presentar, según los especialistas, uno de los mejores circuitos Mucha gente acompañó la iniciativa que desde el sábado comenzó a tener presencia en la capital de la Orquídea Realmente estamos muy satisfechos con el evento porque entró 2.500 personas después tuvimos un muy buen parque de pilotos, llegamos a los 155 pilotos Cinturón Amarillo, 18 aborígenes de la aldea Perutí recibieron su diploma y correspondiente cinturón el fin de semana luego de acceder a la preparación y formación en artes marciales, que dictó el profesor José González Es la primera vez que aborígenes reciben este tipo de capacitación En el acto de entrega, los alumnos que alcanzaron la distinción, además realizaron demostraciones de los conocimientos adquiridos Parque Vial Llegó al municipio la inversión destinada a la incorporación de maquinarias y vehículos para el Parque Vial Con fondos provenientes de la soja, se estima que superan los 600.000 pesos Se logró adquirir el rolo vidrador y una camioneta cero kilómetro El intendente adelantó que mañana se espera llegue la caja compactadora de residuos Y asimismo, detalló cuál será la función que tendrán las maquinarias y el vehículo Habíamos llamado a licitación de la compra de una caja compactadora de residuos que va a llegar mañana También la camioneta que necesitábamos para las diversas actividades que tenía el municipio Y el rolo vidro compactador que realmente es un elemento muy útil Nuevas autoridades El frente del encuentro definió en asamblea la conformación de las nuevas autoridades Que representan a la facción política En la primera sesión se pasó a un cuarto intermedio para finalmente culminar el acto de nominación de cargos La ex intendenta Elba Osmendi es la nueva presidenta de la organización política Luego de un cuarto intermedio y habiendo dado por finalizada la asamblea Hemos terminado la elección eligiendo el presidente Seis secretarios suplentes, seis secretarios titulares y seis secretarios suplentes Bueno, la presidencia recayó sobre mi persona Gracias por ver el video